¿Cómo se presenta el quinto volumen de las obras completas del Dr. Alejandro Serrano Caldera? Escrito sobre filosofía, derecho, política, cultura. Un libro que incluye ensayos, artículos periodísticos, entrevistas con el autor, así como valoraciones hechas por otros intelectuales sobre la obra del filósofo Alejandro Serrano Caldera y también tiene algunas viñetas de divertimento como el autor La Llama. Este libro será comentado en un diálogo mañana cuando se presente en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de ISPAMER por el Dr. Andrés Pérez Baltodano, politólogo de la Universidad de Western Ontario, por el obispo Silvio Báez, teólogo y filósofo, y por el politólogo José Antonio Peraza. Y para hablar sobre su obra y la resonancia que tiene en nuestro país y en América Latina, está con nosotros el Dr. Alejandro Serrano Caldera. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carlos Fernando. Empecemos por entender y ubicar cómo se presenta el filósofo en una sociedad como la nuestra que tiende a reconocer el pragmatismo, tiende a exaltar a los hombres de éxito, incluso los banqueros, y también a los artistas y a los poetas, pero no necesariamente a los pensadores que están mirando a largo plazo. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, el aporte de la reflexión del filósofo? La idea general de la obra es que pueda realmente ayudar a abrir un camino que no se ha abierto en Nicaragua y que con dificultad se ha venido abriendo en América Latina, que es el camino de la razón crítica, del pensamiento y de la filosofía. O sea, nuestro país ha sido muy rico y en buena hora en lo que es la literatura, la poesía, la narrativa, la pintura, la música, pero no se ha caracterizado, y esto podría decirlo como lo mencionaba hace un momento, generalizando hacia América Latina, en un desarrollo al mismo nivel de lo que es el pensamiento, la razón crítica y la filosofía. ¿Qué sería una sociedad sin pensamiento filosófico, sin reflexión teórica, sin este proceso de producción de conocimiento? ¿Qué diferencia hace tenerlo o no contar con él? Yo diría que una sociedad sin ese pensamiento teórico, sin esa reflexión, es una sociedad que no ha terminado de desarrollar sus potencialidades y que está a mitad del camino de lo que constituye realmente el desarrollo, no medido exclusivamente en términos cuantitativos. Y ese ha sido el problema de Nicaragua, de Centroamérica y de América Latina. En buena parte en el origen de las dificultades políticas, económicas, sociales y culturales está este asunto. Como decía Octavio Paz, el problema de América Latina es que no tuvo siglo XVIII, que fue el siglo de las luces, llamado así por considerarlo el siglo en donde se expresó en su forma más importante y abarcadora la razón, lo que llaman la inteligencia pensante, el pensamiento crítico y la filosofía. Entonces, ¿qué ocurrió? Vino la independencia, en buena hora también, de España. Y en ese momento, nuestras sociedades, y particularmente para el caso que nos ocupa Nicaragua y América Latina en general, se encuentra en una situación en la que se continúa un colonialismo interno sin la metrópoli, pero adopta, porque no le queda otra alternativa, es la corriente mundial, las ideas fundamentales de la filosofía racionalista y de la ilustración expresada ya en Europa como parte de todo un proceso que empieza con la revolución filosófica y científica de Descartes y Galileo, que continúa con la revolución industrial, que se aplica luego a la revolución política con la revolución inglesa en 1688 y la revolución francesa en 1789, culmina todo este proceso con la expresión normativa de esos valores y principios en las constituciones y en las leyes. O sea, el derecho viene a ser la última fase de todo un proceso que se inicia y se expresa en todas esas etapas y estallos de desarrollo. Es decir, como una importación, no como necesariamente el proceso autóctono de concepción o de desarrollo de esa idea o de esa visión. Exactamente, sino que se adoptó. Supongo que los hombres encargados de escribir y aplicar esas constituciones pues le habrán dado un sentido de visión, pero también de ser algo bastante formal. De ser algo bastante formal mientras se adapta y se adopta sin adaptar un mundo normativo, jurídico, que es la expresión de ese desarrollo filosófico, racional, del pensamiento crítico en Europa desde fines del siglo XVII, que culmina sobre todo en su etapa más elevada en el siglo XVIII, se plasma en el derecho, sobre todo en el derecho constitucional y particularmente, diría, en la Constitución francesa de 1791. En nuestros países lo que se da es un proceso de independencia, pero ese proceso de independencia no conlleva una transformación de la sociedad, sino una continuidad de las mismas condiciones económicas y sociales premodernas y casi feudales, pero importan y adoptan el modelo que indudablemente se imponía en el mundo que estaba de alguna forma ligado a Occidente y a Europa, que era el constitucionalismo europeo. Entonces, de alguna forma, la primera constitución centroamericana, por ejemplo, de 1824, traslada todos los principios fundamentales de la Constitución francesa de 1791. Separación e independencia de poderes, subordinación del poder a la ley, igualdad ante la ley, jerarquía de la norma jurídica, supremacía de la constitución política, todos esos principios los incorporan, salvo dos que mantuvieron siempre hasta avanzado el tiempo en Nicaragua, como fueron el Estado, que no fue el Estado laico que estaba en aquellas constituciones, y la educación religiosa. Aquí se mantuvo el Estado confesional, apostólico, católico y romano, y la educación religiosa. Pero por todo lo demás, lo que se produce es una adopción, una importación de un mundo moderno para insertarlo en un mundo premoderno, feudal, colonial, aunque sin metrópolis, que es el mundo de nuestras sociedades. Y eso divide nuestra sociedad en dos partes, el mundo real, que es premoderno, y el mundo formal de las constituciones, que es moderno, pero sin una correspondencia. ¿Cómo conjuga el filósofo esa reflexión, en este caso que estás haciendo, sobre la historia de las ideas y la evolución, para lo cual se requiere método, rigor, mucho acceso a la literatura, a la academia, a las bibliotecas, y por el otro lado, el contraste entre la aplicación de esos conceptos y esas ideas y la realidad. Es decir, el filósofo tiene un pie en la tierra, o los dos pies en la tierra, y el otro, y tiene la cabeza en los libros, en el análisis, en el pensamiento. Mi idea es que debe tener los pies en la tierra y que el pensamiento es una forma de la realidad. El pensamiento y la realidad no son dos mundos disociados, que ha sido uno de los problemas no solo nuestro, sino inclusive de la filosofía europea posterior. Es decir, la filosofía llega a ser un poco pensar el pensamiento, la abstracción y el esfuerzo. ¿Y vos decís que el pensamiento es parte de la realidad? El pensamiento es una forma de la realidad y la realidad también es una forma del pensamiento. Lo que en estas obras yo quiero plantear como una de las tesis que atraviesa los cinco volúmenes es esa relación dialéctica entre realidad y pensamiento. Porque las ideas, igual que las cosas, las ideas y las palabras, igual que las cosas, tienen perspectiva. Depende cuándo, dónde y quién las dice. Veámoslo a partir de una tesis concreta que está en tu práctica como jurista, como filósofo y en tu práctica política y tiene que ver con la reflexión y el diálogo sobre la Nicaragua posible. Un esfuerzo que surgió cuando eras rector de la Universidad Nacional a inicios de los 90. Yo pregunto, bueno, ahí están esas tesis de la Nicaragua posible sobre las cuales recurrentemente estás volviendo a ellas. Hoy, Nicaragua, cuando uno ve la realidad, en qué se parece o en qué se distancia de esa utopía de la Nicaragua posible. No es la utopía posible ni la Nicaragua posible. Una vez escribí un artículo que se llamaba Es imposible en la Nicaragua posible. ¿Por qué estos problemas se repiten? ¿Por qué la bicicleta estacionaria gira y lo que pasó regresa? ¿Por qué nuestro futuro son los pasados que vuelven? Un poco eso ha impulsado el esfuerzo de tratar de responder a estas situaciones, no sólo con la presencia política que en algún momento quise marcarla, sino también con la reflexión y el pensamiento, pero ligado estrechamente a mi propio contexto y a mi propia realidad, a mi propia circunstancia. Y fue así como el 31 de agosto de 1990 invitamos a doña Violeta, que era la presidenta de la República, recientemente había asumido el poder, y al comandante Daniel Ortega, que era el candidato que había sido derrotado en esas elecciones, a participar en un foro que le denominamos la Nicaragua posible. Por el gobierno llegó el ingeniero Antonio Lacayo y llegó Ortega por el Frente Sandinista como secretario general. Y entonces ahí en mi discurso de instalación del evento, de alguna manera yo traté de plantear estas ideas, pero obviamente con un lenguaje totalmente adaptado a las circunstancias y a las realidades nuestras. La idea era, de alguna manera, tratar de fundar una Nicaragua nueva basada en el contrato social, en la concertación, llegar a un acuerdo sobre puntos medulares en el plano político, económico, social, institucional, que pudiera permitir elaborar un plan de un cuarto de siglo, de unos 25 años, el cual una vez, claro, que los sectores involucrados en la negociación se hubieran puesto de acuerdo, se procediera a una discusión nacional y sobre esas bases llegar a tomar conciencia como fruto de la propia experiencia y de la propia evolución de la práctica y de las ideas para plasmar un proyecto de nación, una Nicaragua posible, que se sustentara sobre las bases de un acuerdo compartido por todos los sectores. El modelo de alianzas que sostiene el proyecto político actual que lidera el gobierno del comandante Ortega, que en diferentes momentos hemos criticado en este programa, pero hay que reconocer que cuenta con un respaldo importante de diversos sectores, alianzas con el sector privado y el capital, alianzas también con sectores de trabajadores que los sustentan y una fuerza política, digamos, mayoritaria que lidera el Frente Sandinista. ¿Se puede describir ese modelo como un contrato social? Yo no lo describiría así. Indudablemente hay un respaldo claro de esos sectores que han mencionado, al gobierno del presidente Ortega, indudablemente hay un apoyo de diferentes ámbitos de la sociedad nicaragüense, lo cual no se trata ni mucho menos de negar, pero eso no sería un contrato social. Esos son acuerdos coyunturales, momentáneos, circunstanciales, que no ahondan en la profundidad de la búsqueda de lo que debe ser la identificación de los valores y principios para construir una sociedad nueva. Eso es coyuntural, eso no tiene una proyección de largo plazo, no tiene una visión de Estado-Nación, sino que tiene la búsqueda de un entendimiento para de alguna forma entendernos momentáneamente, evitar los conflictos que pueden surgir en el momento y avanzar obteniendo los beneficios que cada quien puede derivar de sus acuerdos. Pero lo que nosotros proponíamos era algo más profundo y que no ha habido todavía en la sociedad nicaragüense. Un verdadero contrato social guiado por la razón crítica, por todos los principios que en términos generales mencionamos al comienzo de esta conversación, pero aplicado ya a una situación concreta, incorporado y encarnado en las instituciones, en el Estado, en la forma de organización social. Es decir, es un diseño de país, un diseño de Estado-Nación sobre valores y principios de mayor permanencia. En este libro en particular hay muchos artículos que has publicado en los diarios sobre eventos, momentos importantes de la coyuntura política, la reforma, la constitución, la concesión de la ley del canal interoceánico, la protesta de los adultos mayores, la reacción de la fuerza policial. ¿Cómo actúa el filósofo sobre la coyuntura sin caer en el coyunturalismo? ¿Cómo lo hace y al mismo tiempo puede mantener una visión de largo plazo? Yo diría, Carlos Fernando, que justamente esos enfoques puntuales de alguna manera tienden a establecer en la escritura de la obra esa relación que debe haber entre lo universal y lo particular, entre la teoría y la práctica. En el libro, en este libro y en todos los demás, están combinados dos niveles. Un nivel de valores, de principios, de categorías conceptuales y racionales, de carácter general, que ahí se analizan, y un nivel de aplicación de esos valores y principios a las realidades concretas. Podríamos decir, es lo que existe como complementación entre el libro, que están contenidos ahí, los ensayos, las conferencias y el artículo. En el libro, generalmente, se plantean las grandes categorías conceptuales, los principios y los valores que alientan un pensamiento crítico, y en el artículo ya se trata de aplicar esos valores y principios generales a hechos concretos que han ocurrido. Entonces, de esa manera, yo trato de crear un método en virtud del cual los principios universales que han sido mencionados, pongamos en la primera parte o en la segunda parte de la obra o en los volúmenes tales y cuales, adquieran una dimensión concreta e inmediata en los artículos y en el análisis de situaciones concretas. Porque generalmente, el método ha sido partir de una situación concreta y de ahí tratar de hacer el análisis. Por ejemplo, aquí se habla con frecuencia sobre los desafíos que se plantean a la política, a la modernización de la política, a la relación entre democracia en un nuevo contexto de globalización. Cuando vos apelas a los desafíos de la política, estás hablando de las responsabilidades de los líderes políticos, de los ciudadanos, de las instituciones políticas. ¿A quién apela el filósofo? Apela a todos. Es decir, pero sobre todo a la ciudadanía. La tesis que viene sustentándose como categorías conceptuales y expresándose como situaciones concretas que se dan en nuestro país es que justamente sin una ciudadanía participativa, plenamente consciente y que asuma como parte de su propia identidad esos valores y principios como la separación de poderes, como la supremacía de la constitución, como la jerarquía de la norma jurídica, como el entendimiento del poder como algo que es lo que la ley dice que es. Si eso no llega a formar parte de la cultura colectiva, si eso no llega a formar parte de la identidad del grupo social que forma una sociedad y una comunidad, pues seguiremos siempre con esa división entre un mundo real por un lado y un mundo jurídico formal por el otro que no se corresponde. Pero ¿cómo se construye esa cultura colectiva? Es una cuestión de prédica de valores, de educación o tiene que ver también con práctica política porque nosotros podríamos invertir muchísimo más de lo que se hace en esta sociedad en educación cívica, en educación formal, en buenos ejemplos, pero si no hay una práctica política difícilmente va a echar raíces. Yo creo que es complementando ambas cosas y ahí es la responsabilidad que tenemos todos. La ciudadanía, por un lado, porque si realmente no hay una ciudadanía consciente, la cúpula política que surge de esa ciudadanía, pues tendrá también los mismos problemas que hemos venido observando reiteradamente a lo largo de nuestra historia. Pero obviamente falta también un liderazgo político que promueva desde el poder mismo estos valores. Sería mucho más fácil si por un lado hay un proceso educativo de la ciudadanía, una práctica ciudadana, una discusión permanente sobre estos valores de la democracia y del Estado de Derecho y complementariamente hay un ejercicio del poder que trata reiteradamente de aplicarlo, de que se cumplan y de que se realicen. Entonces, claro, no se puede pedir todo al mismo tiempo. A mí me parece que tomando en cuenta la realidad tal cual es, lo importante es entender el problema y en ese sentido las obras intentan abrir ese camino de reflexión y establecer un sistema de educación sobre esta temática. ¿Cómo ves el espacio de las universidades, las universidades públicas en las cuales vos te formaste, fuiste catedrático, fuiste rector de la Universidad Nacional? ¿Son hoy las universidades un espacio de pensamiento crítico donde pueda florecer este esfuerzo, las universidades públicas y también las universidades privadas? Si no lo son, deben serlo y hay que luchar porque lo sean. Pero no solo la educación universitaria, sino también la educación secundaria, la educación en general, pero no solo la educación formal, sino también los medios de comunicación, los grupos sociales, los debates. Es decir, hay que crear todo un sistema que va más allá de las estructuras de educación formal para que podamos subsanar ese déficit que históricamente padecemos y de alguna manera incorporemos, como te decía, a nuestra propia idiosincrasia esos valores y principios que son fundamentales. ¿Y vos considerás que en Nicaragua hoy existen esos espacios de debate público, en esas esferas que acabas de mencionar? ¿Esos espacios están floreciendo o están restringidos? Los hay, no con excesivo florecimiento, ni con una expresión masiva y abierta, pero sí los hay. Por ejemplo, te menciono lo que se ha formado de unos tres años para acá, que es el movimiento de pensamiento crítico, que son jóvenes universitarios de seis universidades del país, la Universidad Americana, la UAN, la UCA, la UNAM Managua, la UCC, la Universidad Pablo Freire, la UNI, no son las instituciones, sino me refiero a estudiantes que estudian en estas instituciones que se han agrupado. No necesariamente estudiantes de filosofía. No de filosofía, de distintas materias, hay de filosofía, de derecho, de sociología, de ciencias políticas, de ingeniería, de medicina, es decir, de las más variadas carreras que han considerado fundamental el desarrollo del pensamiento crítico en la juventud para desde esa perspectiva enfrentar el problema político. Es decir, no distanciar un pensamiento en las nubes, en la torre de marfil, porque es una abstracción, una teoría sin práctica es un fenómeno abstracto, pero también una práctica sin teoría es un acto mecánico, intentivo, arracional. Entonces, se trata de integrar eso. Hay este movimiento de jóvenes, ellos han tenido la generosidad de estudiar mis obras como un referente de su propia formación, pero por supuesto, no quiero decir que eso es una solución, sino es un principio, un punto de partida, tiene que abrirse al estudio de otra serie de enfoques y de puntos de vista. Pero ya existe, pues, estudiantes universitarios que provienen de seis diferentes universidades que han constituido el grupo de pensamiento crítico y que de alguna manera han realizado, bajo el lema La Juventud Toma la Palabra, respaldadas por el Instituto de Ética, Valores y Desarrollo de la UAN, un hacer como 10 o 12 foros en los cuales han discutido estas cosas. La idea es que estos libros puedan utilizarlos, puedan leerlos, puedan estudiarlos, puedan debatirlos, puedan rebatirlos, puedan aceptarlos, estar de acuerdo o no con ellos. No se trata de moldear un pensamiento en una forma rígida, sino al contrario, de abrir la posibilidad del debate de las ideas, pero debate sustentado en argumentos, en razonamientos, en construcciones lógicas. El doctor Andrés Pérez Baltodano, que será uno de los comentaristas de tu libro, el día de mañana, ha estado publicando una serie de artículos en Confidencial a raíz de un libro que él tituló Post-Sandinismo, que es el resultado de un diálogo con jóvenes, unos que tienen una visión sandinista, otros una visión anti-sandinista, y encuentra lo que él llama una tercera corriente de jóvenes que quieren trascender los marcos tradicionales de cómo se analiza la política en el país. Pero usualmente alguna gente dice, bueno, pero ese esfuerzo de reflexión teórica, ¿qué nos deja? Y le imputan a él y le dicen, vos sos un profesor que vive en Ontario, en Canadá, y desde Canadá estás queriendo incidir en este tipo de cuestiones y lo que necesitamos aquí es una acción política práctica. Hay siempre como un conflicto entre quienes reclaman gestos heroicos, actos que verdaderamente infundan un sentido moral a la acción y quienes por el otro lado están planteando este esfuerzo de reflexión teórica. A mí me parece muy importante el enfoque que Andrés le da a este asunto en este campo específico que estás mencionando y yo creo que en eso coincidimos nuestros enfoques y nuestros puntos de vista. Quizás eso se debe en nuestra cercanía intelectual. Bueno, yo tengo el privilegio de que Andrés ha escrito libros sobre mi obra, El Derecho a la Esperanza, además ha escrito ensayos, folletos, artículos y en este sentido yo creo que coincidimos en nuestro enfoque y puntos de vista. Ahora, lo importante es eso, llegar a integrar ambas cosas. Para mí, y ese es el punto, los planteamientos de este intento de una aproximación a un proyecto filosófico, yo los podría sintetizar diciendo, uno, la filosofía es un proceso reconstructivo e integrador de la teoría y la práctica. Dos, no hay una separación entre teoría y práctica. Toda teoría debe buscar cómo realizarse en una práctica y toda práctica debe estar sustentada por algunos elementos teóricos que van a ser comprobados o rebatidos en el ejercicio práctico concreto. Cuando hablas de teoría y en este caso de filosofía ¿tenés en mente una ideología en particular? Cuando hablas de democracia ¿tenés una visión específica de democracia? No una ideología en particular pero sí algunas categorías fundamentales. Por ejemplo cuando hablo de democracia pienso en la idea básica que ha persistido desde hace 2.500 años desde la Grecia de los filósofos áticos de Sócrates Platón y Aristóteles que claro los modelos que ellos tenían eran antidemocráticos inclusive la república que Platón escribe que es una de las obras clásicas de los diálogos de Platón a través de la historia de la humanidad es un modelo más bien autoritario pero hay una idea fundamental que creo que se ha mantenido y que vale la pena mantenerla que es la idea de que la fuente del poder y la soberanía es el pueblo y es una idea que yo ya llego a plantearla a través de tres categorías básicas uno para analizar el poder y para poder justificar que el poder exista el poder debe ser lo que la ley dice que es el poder quien ejerce el poder ni siquiera puede ejercerlo alegando que no hay una ley que le prohíba hacer lo que está haciendo sino que debe haber una ley que le autorice hacer lo que hace o lo que quiere hacer dos que esa ley no sea simplemente fruto de una mayoría de una asamblea en donde se tiene una correlación de fuerzas que benefician al poder y entonces hace de la ley lo que quiera que la ley sea para su propio beneficio o para el beneficio del poder que ejerce sino que tiene que ser expresión de lo que Rousseau llamaba la voluntad general y tres pero esa voluntad general no basta por sí sola porque hemos visto casos en que esa voluntad general ha respaldado a los tiranos es decir el drama del siglo XX con el nazismo el fascismo y el comunismo estalinista son una muestra de que en algún momento dado no basta la voluntad general pero tampoco es para desecharla pero esa voluntad general debe estar sustentada en valores y principios que se consideran universales yo planteo entre los valores y principios la tabla fundamental de los derechos humanos la declaración de los derechos humanos del 10 de diciembre de 1948 y una serie de tratados que se han producido en las Naciones Unidas que forman lo que yo creo la ética y la filosofía moral de nuestro tiempo entonces tres cosas yo las menciono como parte de mi propuesta uno con respecto al poder uno el poder debe ser lo que la ley dice que es el poder dos la ley debe ser expresión de la voluntad general y la voluntad colectiva y tres esa voluntad general y esa voluntad colectiva debe estar sustentada en una tabla de valores y principios que hoy por hoy podríamos decir como referente principal son los derechos humanos gracias al doctor Serrano Caldera este libro se presenta mañana en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer a qué horas es la presentación esto es abierto al público la presentación es a las 6 y 30 en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer es abierto al público está invitado y aprovecho para invitar a todas las personas que están viendo el programa y este quinto volumen es como la presentación de la obra completa este quinto volumen culmina los cuatro volúmenes anteriores en donde se han hecho estos enfoques y estos planteamientos que más o menos hemos comentado en este momento y con eso de alguna forma estaría llamémosle así la obra completa aunque no está completa cuantitativamente pero sí cualitativamente es decir no está todo lo que yo he escrito ni pretendo ni quiero que esté ¿verdad? pero sí están todos los temas que he tratado en diferentes libros y en diferentes libros individuales libros colectivos conferencias ensayos cursos artículos en este oficio que exige mucho y le insisto a los lectores no piensen que solamente encontrarán aquí ensayos densos también se van a encontrar con otras sorpresas de algunas viñetas los divertimentos los divertimentos o algunas notas del doctor Serrano Caldera sobre diferentes momentos de su vida ensayos sobre otras personas sobre intelectuales sobre amigos y mucha amenidad también en esta obra filosófica familia m m m m CC por Antarctica Films Argentina